Hola amigos, queremos invitarlos al nuevo club de Border Collie de trabajo en el sur de Chile, la región de los lagos y la región de los ríos. Iniciaremos con el nuevo proceso de pruebas oficiales como son Novatos e Intermedia. Es un grupo donde buscamos que el perro la pase bien, igual que las personas y conocer más las habilidades físicas y mentales que tienen los perros pastores. Serán pruebas agradables, tendremos dos lugares lindos y cómodos para ir teniendo un mejor desarrollo tanto de la raza Border Collie como de lo que son ellos en función de perro pastor. Así que los invitamos a que sean parte de este nuevo club de Border Collie de trabajo que tendremos aquí en Chile, la región de los lagos y la región de los ríos. Tendremos la pista oficial. Así que amigos, ya saben, los invitamos a que sean parte de este nuevo club y que la pasemos estupendo con nuestros perros. Hasta pronto y cualquier información nos pueden escribir. Gracias.